El día 28 de abril del año 2006, día negro de los consumidores, es permitir las alzas de cobros unilaterales por parte del retail de los bancos a los consumidores. Y el solo hecho del consumidor de usar el instrumento financiero supone una aceptación. Eso fue inaugurado por el Banco Estado y eso fue legalizado por Velasco.